Cae un piano en el décimo piso, se cae el Sanjón encima mío, un puente de Castañeda, Guareverlandia. No se opongan a mi deseo y a la decisión, porque hay temas muchas veces culturales. Hay personas que piensan, y está bien, si lo piensan así, que te vas al cielo con todos tus órganos, y está bien, como que van a volver a nacer y qué sé yo. Entonces, yo como no tengo esas creencias, más bien deseo por favor que todos mis órganos los donen. Porque ¿sabes qué ocurre cada vez que tú donas órganos? Puedes salvar la vida de hasta nueve personas. Es real, es concreto. Entonces, eso es lo que yo he decidido. Así es que te invito a que tú también tomes esa decisión. En el Perú, solo dos por cada millón de habitantes son donantes de órganos. Juntos podemos cambiar esta situación, ya que un solo donante podría salvar la vida de hasta nueve personas. Donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, Es Salud y Capital. Son las cinco de la tarde con veinte minutos. Estoy con Mixi Paredes. Ella es especialista en igualdad de género del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Lo dije bien? ¿Cómo estás, Mixi? Oye, yo quería conversar contigo porque, claro, a raíz de estos hechos que salen, estos personajes de la tele y estas imágenes de estos chicos que no sé que el chico le dijo, ¿no? En la discoteca, si gritó o no gritó, qué sé yo. A mí me da la impresión que culturalmente la violencia está instalada y damos por sentado cosas como que es normal, pues no es normal como que tú carajes a alguien en medio de la calle o en una discoteca o le des órdenes a alguien porque ha sido tu enamorada o porque tienes confianza. Y yo creo que eso también es violencia. Eso es muy violento. O sea, nadie tiene derecho a carajearte, a carajearme, así tenga yo la con... Yo no tengo derecho a carajear ni a mi hija, mira, ni a mis hijos, ¿no? Ni mis padres a mí, ni yo a ellos. O sea, pero claro, esta cosa de las jerarquías y los rangos y de pronto nos volvemos locos todos. Claro, en el tema de género le cae más a la mujer, ¿no? Es obvio. Lamentablemente, ¿no? Sí, regularmente estas relaciones de poder están marcadas por mucha desigualdad. Carlos, quería agradecerte en primer lugar por el espacio, por el tiempo. Efectivamente, también nuestra tolerancia frente a la violencia es muy alta. Ahora dejamos pasar y normalizamos algunos hechos que realmente son violentos, como lo que tú acabas de comentar, y que están en la estructura de nuestras relaciones cotidianas dentro de la casa, en nuestras relaciones en el colegio, en el trabajo. O sea, las normalizamos porque en algún momento las hemos tenido que aprender así, o sea, porque lo hemos visto en muchos lugares repitiendo el mismo esquema. O sea, me imagino que primero en la casa, de todas maneras, ¿no? Pero de ahí en la escuela y en cuanto espacio podamos vincularnos. Sí, es parte de una construcción social de muchos años, que así como nace en estos círculos más pequeños y los más fundamentales de la sociedad, como es la familia, el colegio y otros espacios, también la respuesta frente a estos procesos y la deconstrucción, o el aprender nuevas formas de relacionarnos a través de formas más positivas, menos violentas, también tienen que nacer del mismo espacio que ahora lo genera, ¿no? Claro. Es una línea muy delgada decir, bueno, lo que pasa es que yo estaba alcoholizado, ¿no? O sea, porque si tú no te manejas en esos términos, mira, ni alcoholizado, le levantas la voz a nadie, en todo caso, ¿no? Efectivamente. O alguien que, no sé, que se ha vinculado contigo, no lo sé. Efectivamente. Durante mucho tiempo se creyó que algunos factores, como el alcohol, el uso de algunas drogas, facilitan, facilita la violencia, pero en general no existe ninguna sustancia que permita el uso de estas sustancias, que permita justificar algún hecho violento, ¿no? Ahora, la violencia contra la mujer, a pesar de que en estos tiempos importantes de toma de conciencia, de cambio de paradigma, para bien, donde nos estamos dando cuenta, pues, que hay cosas que ya no van, que hemos crecido con conceptos equivocados, ¿no? Desde lo que veíamos en la televisión, desde lo que hemos presentado en la televisión, te hablo yo, que he sido parte de eso también, inclusive, que tuve que meter mano en un programa, y qué sé yo, y que he presentado también cosas que no, que luego dije, no, esto no va, ahí, ahí, bien, bien que los colectivos se manifiesten, claro, se manifiestan con más odio del debido, pero está bien, los cambios necesitan de eso, yo lo entiendo, pero aún así, con toda esta ola de información que hoy manejamos y que sabemos, y a diario el tema está encima, yo veía ayer la televisión, y esto, dieron informes de un miserable que violenta mujeres, es un abusador, toma partido desde la ventaja, una porquería de humano, pero a lo que voy, ese tipo es una basura, sí, pero vi unas imágenes que me dolieron mucho, una mujer escapando de la cochera de este tipo, que la iba, la estaba violentando, y ella estaba, ella estaba entre dopadas, no sé, y la policía no la ayuda, y la policía no la ayuda, o sea, quiere decir que nadie entendió nada, o sea, seguimos recontra mal, porque ya esta cosa clásica de la mujer maltratada que va a la comisaría, y que te dicen los salvajes que tiene al frente, le dicen, bueno, ¿qué habrás hecho? Pues, ya, pero eso ya se está trasladando al lugar de los hechos, o sea, de locos. Sí, estamos en un proceso, hay muchas cosas positivas que se han ido realizando, y estamos avanzando, pero todavía nos quedan algunas cosas por mejorar en definitiva, ¿no? La mejora de la calidad de los servicios para dar una respuesta frente a la necesidad urgente de las mujeres víctimas de violencia definitivamente tienen que ir mejorando. Y de la mano, como el problema es tan grande, y las cifras son tan alarmantes, y lo que vemos a diario en los medios de comunicación nos daña a todos y a todas, ese involucramiento en la problemática nos tiene que llevar a responder de manera conjunta. La respuesta tiene que ser de parte de todos y de todas en cada uno de los espacios en donde nos estamos encontrando, ¿no? La, y que me, mira, estoy conversando contigo este tema y me acuerdo muchas cosas, como por ejemplo, ¿no? Claro, la violencia contra la mujer no tiene estrato social, se manifiesta en todos los estratos sociales, uno. Dos, se manifiesta inclusive en espacios donde tú dices, bueno, este señor sociocultural es que podrías, desde el prejuicio obviamente, decir, bueno, pues las personas son educadas o cultivadas, ¿no? Te voy a contar un caso que ya lo he contado acá alguna vez. Una amiga mía, que tiene una posición gerencial importante, toma la decisión de renunciar a su cargo, ¿no? A su posición, entonces va y habla con el gerente general. Él intenta convencerla, obviamente quería retener el talento, y ella le dice, mira, no, la verdad, no, ni siquiera me voy a ir a otro lugar, tengo un plan para mí, este, ya te venía avisando con tiempo. Dijo, no, no, gracias. Mirá la respuesta, escuchen gente, la respuesta tan brutal que le mandó el tipo, porque claro, como no pudo retenerla, se molestó seguro y le mandó un batacá, le dijo, piénsalo bien, le dijo, y vienes mañana, porque las mujeres son emocionales, así es que te voy a dar la oportunidad, pero así, textual, para que vengas mañana. Obviamente, mi amiga no volvió nunca más a ver ese imbécil, ¿no? Pero, o sea, te estoy hablando de un gerente general, de una organización que no es una organización pepito, que tendría que ser un hombre asertivo, que estaba hablando, digamos, a otra persona que ocupaba, otra gerencia, mentira, de locos. O, si lo aterrizamos, y estoy poniendo todos estos ejemplos porque yo creo que es bueno que lo vayamos aterrizando, que lo vayas, que vayas tomando conciencia en tu cabeza que no está bien. O sea, no está bien que cuando te peleas con tu esposa en tu casa o alguien, algún miembro femenino de tu familia está mal o de mal genio, tú permitas que tu hermano voltee y le diga, ya, ya, todo porque estás con la regla. O tú voltear y decirle a tu mujer, a tu esposa, a tu amante, a whatever, quien esté ahí, ya, 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 estás con la regla. Ya hablamos después. O sea, eso no está bien, pues. Eso no, eso es eso. Por sí solo ya es violento. De acuerdo. Necesitamos, yo creo, desmenuzar hasta el mínimo detalle para que, para que, ah, verdad, eso sí es violento, también. Estoy de acuerdo contigo, Carlos, en que, por ejemplo, no hay una característica de la víctima, ni hay un molde del violentador. La violencia está enquistada en cada uno de los espacios en donde nos relacionamos, en cada uno de los distritos, provincias, y, independientemente de donde la mujer esté, otra de las cosas que también quería comentar, a partir de lo que puedo abstraer de lo que comentas, es que las mujeres, por el mismo trabajo, ganan el 40% menos. Ah, eso es de locos. Dos personas, un hombre y una mujer ocupando el mismo puesto, la mujer gana menos. Efectivamente. Y, además, los roles estereotipados, ¿no? Sí, claro. La mujer es más costosa laboralmente, por lo tanto, es también, tiene menos chance de ingresar al trabajo, pero también esas ideas de la mujer es emocional, poco pensante, que es parte de un estereotipo formado en donde la mujer no es necesariamente competitiva, ¿no? El que lo conversemos ahora, que nos estemos cuestionando este tema, ya también nos da respuestas alentadoras de que, por lo menos, hay un medio control social, ¿no? Dos generaciones o tres más arriba va a cambiar. Efectivamente. O sea, ahorita es la semilla, honestamente. Y que los jóvenes, en esta semilla, en este proceso, tienen mucho que aportar en el proceso de cambio, ¿no? Es un cambio a larga data. Esa campanita me indica que tengo que irnos al corte comercial chiquitito y seguimos conversando de este tema. Y llámanos, llámanos y cuéntanos lo que tú sientes que es violento o las veces que te has sentido violentada. Y dilas, exprésalas. O sea, para que los demás escuchen, para que todos escuchemos y digamos, sí, ¿no? Eso es violento. O sea, porque a lo mejor habría que hacer una lista, pero a ese nivel hemos llegado, sí, eso necesitamos. Eso estamos necesitando. Yo siempre pongo este ejemplo, con esto, bando al corte. Es que hemos crecido así, no estoy justificando, te estoy explicando de dónde viene. En el año 2000, sin ir muy lejos, hace 20 años, había un programa de televisión, o sea, parte de un sketch de un programa de televisión muy famoso, era El Pedófilo. O sea, un programa que se llamaba Ponga a Franchela, Ponga a Franchela. Entonces, el sketch era, salía una chica colegiala y el padre que iba a visitar a su amiga y se quedaba a dormir en la casa de la amiga y el padre se ratoneaba con la... Eso es pedofilia. Y ya está. Y era el mejor sketch del programa. O sea, mira cómo hemos crecido, ¿me entiendes? O la mujer como objeto, ¿no? En el tema del humor. Siempre tú tenías al humorista, al comediante, al contador de chistes, al capo cómico y al costado a la chica en bolas, ¿no? Entonces, el tipo así, el gag de que se le caía el diaber, entonces ella lo recogía, volteaba, ponía en punto de la cámara. Y claro, entonces, eso yo lo he concebido como que era parte de, ¿no? Y si no hubiera sido, se los digo honestamente, por todos los colectivos, y la verdad, seguro seguiríamos en las mismas. No, hoy eso no va ni muerto. O sea, hoy hay mucha gente pensando los contenidos, ¿ah? Te dicen, no, esto... O sea, yo ya estaba en reuniones y decían, no, esto ni muerto ni hablar. ¿No? Bien. Sí. Bien. Es parte de... Cinco y treinta y tres en Capital, ya volvemos. Cinco de la tarde con treinta y siete minutos. Mixi Paredes es especialista en igualdad de género del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y estamos hablando hoy de estas cosas que... De la violencia, la violencia contra la mujer. La violencia en general, en realidad. Que está instalada... ¿Cómo se ha instalado o cómo se instala de manera prácticamente imperceptible? O sea, es pues socialmente aceptado, ¿no? Que... Carajen, pues, ¿no? Cuatro carajos en la casa. ¡Ay, pues carajo! ¿Qué pasó con la comida? Entonces queda como normal, ¿no? Mi papá está... La foto en el chiquillo es, mi papá está molesto, mi mamá hizo mal. Digamos. Y ahí comienzas a poner la semillita de lo que no corresponde. Así como los medios de comunicación, la televisión en su momento, o los diarios, ¿no? Que te ponían la noticia y un poto al lado. ¿No? Y entonces damos... Y hasta ahora existe, ¿eh? Damos por sentado que es normal, ¿no? Que la mujer... Porque es así, es un objeto. Y todo esto va devaluando a la mujer, la posición, el valor, su valor en sí. Que no pasa solamente por la estética, que es válido también, linda, qué hermosa. Pero... Y crecemos con eso y luego tenemos problemas, pues, como la discoteca o el policía, este... El policía que no avala lo que la mujer violentada dice. Y así, de locos todo, ¿no? Eso es un poco lo que más o menos hemos venido conversando con Mixi Paredes. Bueno, el trabajo comienza en la casa, como tú dices, y en estos espacios nucleares, los más importantes, el colegio, pero ¿qué más? Porque si en la casa no hay conciencia, ¿por dónde? Como el problema es tan grande, porque está enquistado en diferentes lugares, en donde uno voltea y lo estábamos conversando, ve manifestaciones de violencia y relaciones desiguales, la respuesta tiene que nacer de cada uno de esos espacios, ¿no? Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, estamos en la casa y tenemos dos hijos y en el momento de terminar de cenar, que el hijo varón sea el que se encargue de lavar los platos. Que los dos los laven o que los dos se repartan la tarea y que los dos levanten los platos y no sé quién lava, quién seca, pero se ponen de acuerdo ustedes. Y que eso se vaya reproduciendo en las relaciones de los padres y las madres también, ¿no? El hecho de que los padres, los papás se involucren o el compañero se involucre más en las tareas del hogar va a significar que las mujeres también tengan un mayor número de horas para poder utilizarlas en su desarrollo personal, en su desarrollo profesional, en algunas actividades de cuidado mismo, etc. Entonces, todas esas relaciones más igualitarias en un ambiente pequeño va a hacer que las nuevas generaciones identifiquen como estas nuevas formas de vida igualitarias. Que son en realidad las que siempre debieron ser. Efectivamente. O sea, son las adecuadas. No es que estamos cambiando. No es que el mundo cambió. El internet de las relaciones. No. Es como siempre debió ser. Porque eso es la igualdad. Simplemente no hay mucha vuelta que darle. Sí, Carlos. Y cómo desde tu espacio puedes promover una transformación. O sea, desde la esquina en donde tú estás es fundamental porque te escuchan millones de personas y jóvenes y tu mensaje puede ser potente. Nosotros, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, desde el PNUD, también desde el trabajo comunitario, identificando liderazgos, también cómo a partir de esos liderazgos el mensaje de igualdad, de relaciones igualitarias, de promoción, de una vida digna, no estereotipada, no mirar a la mujer como un objeto sexual o como un objeto, va a ir ayudando y va a ir abonando para que nuestros objetivos de desarrollo puedan ser logrados al 2030, al 2030. Tenemos como país comprometidos y como país 197 países comprometidos para alcanzar una serie de objetivos de desarrollo sostenible al 2030. Uno de ellos, el número cinco, es la igualdad de género. ¿Y qué estamos haciendo para poder responder? Necesitamos la concurrencia de todos los compromisos. Del Estado, la empresa privada, de la comunidad tuya, del chico que está escuchando la radio, de la mamá que está en este momento también escuchando la radio, de los profesores, las profesoras, de todos. Tú sabes que yo leí un informe de UNICEF, que la verdad dan ganas de no leerlo, los leyes y son demoledores. Ruralmente, muchas niñas, y niñas te hablo, dejan, sus padres las obligan a dejar el colegio porque alguien se tiene que hacer cargo de la casa. O sea, la mamá trabaja, el papá trabaja, tienen, no sé, un hijo hombre y otra hija mujer, un hijo y una hija, perdón. Bueno, es como Yan Ken Bo, a ver quién, ni siquiera es Yan Ken Bo. Es, bueno, pues, de los males el menor. Y haz que tu hermano estudie porque es hombre y tú te quedas cuidando la casa. Sí, Carlos. Cuidando el hermanito bebito. Y es por esta construcción de estereotipos, ¿no? Vemos a la mujer como la que tiene que quedarse y la responsable del cuidado. Y es, efectivamente, en las áreas rurales, la primera en ser sacrificada frente a la oferta educativa. Y eso hace que la mujer también se acerque a una relación laboral en mayor desventaja. Completamente desigual. Y mirando así la diversidad de mujeres y la diversidad de personas que somos. Entonces, si una mujer es mujer, ya sufre algunas desigualdades. Y a eso le sumas que es una mujer rural o es una mujer provinciana también. Si es una mujer afrodescendiente, si es una mujer que pertenece a la comunidad LGTBIQ+, también. Entonces, estamos llenos de etiquetas y esas etiquetas nos retrasan en ese proceso para alcanzar el desarrollo. Hay llamadas telefónicas. Hola, Marcela, ¿cómo estás? Hola, Galdós. Mira, estoy escuchando a esta invitada. Bueno, como todo mundo dice, pues, ¿no? Instituciones comprometidas. Pero, ¿qué hacemos si la televisión te repite mañana, tarde y noche, programas que no sirven? Y los chicos lo consumen, desgraciadamente. Sea televisión, periódico. Igual, ponen títulos en primera plana, argumentos francamente que no nos sirven. Pero eso es lo que el Estado también permite, que eso siga existiendo en la televisión, ya sea porque son empresas privadas y qué sé yo, el gobierno no puede entrar a tallar ahí para sacar eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo combatimos eso? ¿Sabes qué yo he notado? Si el mismo gobierno no pone mano dura en eso. Marce, ¿sabes qué he notado yo? Que es cierto también lo que dices, ¿ah? Pero he notado yo que hay, en la medida que el mensaje sea claro y que sembremos como conversamos Mixi y yo hace un rato. Esto no, el cambio no se va a dar ahorita, pero ya estamos sembrando, ya se está sembrando. El cambio viene acá un par o tres generaciones, por lo menos, pero... Pero imagínate. Fatal, pero, o sea, va a ser una realidad, pero hay que comenzar. O sea, ya comenzamos. Otra cosa que quiero resaltar... Déjame, quiero cerrar esto, quiero cerrar esto. Te decía que dentro de ese campo, dentro de las semillas sembradas, yo lo veo, porque, a ver, yo tengo 45 años, pero trabajo con gente de 20, ¿ya? Tengo un grupo de gente de 20 bajo mi mando. Por X trabajo, sí. Y lo que yo noto es que comienzan a rechazar justamente esos contenidos que tú mencionas y que yo hoy también reconozco como contenidos fuera de lugar, fuera de forma, que no son igualitarios, que cosifican. Hay, hay gente que los comienza a rechazar y lo comienzan a rechazar porque vamos cayendo en estado de conciencia. Algunos lo rechazan porque qué roche es políticamente incorrecto, pero muchos otros lo rechazan porque dicen, oye, esto no va. Déjame decirte otra cosa que me encanta. A la persona que se merece esa forma de dirigirte, que se merece esas palabras que tú le dices, así es, sin miedo, sin que, ay, qué barbaridad, qué tal palabra. No, como se merece esa persona, así como tú lo dices, me encanta. Y así tienes que ser. ¿Te refieres al violador este, al tipo que violenta? Así es, que se merece ese calificativo que tú le pones o yo le ponga, qué sé yo. Claro, obvio. Así es. Y no de que, ay, no, no digo esta palabra, que no, que mucha gente me escucha. Bueno, los medios de comunicación están llenos de esas formas y te has dado cuenta a los ladronazos de los políticos comprobados le dicen, señor, el señor fulano es un delincuente, ¿qué le vas a decir, señor? ¿No? Bueno, gracias Marcela, gracias, muchísimas gracias. Por suerte, te digo en serio, ya los chicos, no te digo a todos, ¿no? Pero ya hay gente en la que le dicen, no, esto no lo consumo, no me vacila. Sí, justo eso quería comentar a propósito de lo que decía Marcela, ¿no? Efectivamente, tenemos mucha influencia, muchos factores que hacen que nuestra tarea como padres o dentro del colegio, como madre, etcétera, sea más difícil, ¿no? Pero lo que tú comentabas también, hay una respuesta de parte de los jóvenes. Entonces, nuestra tarea, Marcela, yo creo que es conversar con los chicos. No podemos cambiar algunas programaciones o algunas cosas que se ven por ahora, pero sí podemos conversar con ellos, con nuestros hijos y que a partir de la comunicación, el diálogo, analicen el contenido y eso va a llevar a que, como tú comentas, estos chicos de 20 años, por control social, por presión o por lo que fuese. O por ambos, que está bien. Está muy bien. Ya no acepten ese contenido como un contenido válido o... Yo trabajo con, como te digo, tengo un equipo, un poco, un equipo de gente joven, Amil. Y, por ejemplo, cuando creamos contenido digital al toquea, o sea, hacemos el análisis de... No, esto no. No, no. Y te das cuenta que, inclusive, te puede dar risa, ¿me entiendes? Y, ah, qué buena, sí, no, hasta las chicas del equipo también se ríen. Y dicen, y ahí, no, no, esto no va. Entonces, buenazo, ¿me entiendes? Sí, es excelente. Nosotros, desde el PNUD, estamos convencidos y convencidas de que la juventud es nuestro músculo más fuerte. Estamos en un proceso importante construyendo a través de diferentes ideas de innovación unas plataformas en donde los propios jóvenes puedan construir soluciones y propuestas frente a estos problemas estructurales que nos están haciendo tanto daño, pero que nos están confrontando con estructuras, ¿no? Y nos están obligando a dar una respuesta. Bueno, muy bien. Mixi, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Intentado. Y, bueno, ahí tiene tu equipo el número de Carla. Cuando necesiten venir y contarnos aliados y siempre tocar estos temas, hay que hacerlo. Muchísimas gracias, Carlos, lo sabemos. Te agradecemos por el espacio. Y también quería comentarles en este espacio chiquitito que nos queda, estamos desarrollando un festival, una jacatón. ¿Jacatón? Invitamos a todos los jóvenes y las jóvenes interesadas en participar, en repensar este país que queremos a través de cuatro puntos fundamentales, que es el cambio climático, que también nos tiene que llevar a cuestionarnos, la igualdad de género, el empleo y la competitividad, y la corrupción. En Lima, en Ancash y en Huánuco se va a desarrollar este ensayo, este laboratorio, que no solo convoca jóvenes, que van a ser aproximadamente 250 jóvenes, en el mismo espacio van a compartir con empresarios y con el Estado para ver cómo podemos construir soluciones. Claro, ¿qué país quieres? ¿Cómo es la foto del país? Así como tú diseñas en tu cabeza, yo quiero este perfil de enamorada, de enamorado, o este perfil de universidad porque así quiero mi carrera, o quiero elegir tal ropa porque me voy a imaginar así, más lindo, más linda. ¿Cómo es el país que quieres? O sea, habría que hacer un país a la medida, de una buena medida, que nos quede bien, lindo, que no nos quede grande, que nos quede entallado, y quedarte entallado es un país igualitario, comenzando por ahí, ¿no? Que dé la talla. Ese es el país que queremos. Sí, Carlos, y no perder la esperanza de que podemos construir ese país que queremos. Los invitamos a todas y a todos en las redes, buscan PNUD Perú. PNUD, P-N-U-D-A, P-N-U-D, PNUD Perú. Efectivamente, y ahí se pueden inscribir y tienen toda la información. Las esperamos y los esperamos. Yo quiero un país como la Organización de los Panamericanos. Ese es el país que yo quiero. No le tenía fe yo a la Organización de los Panamericanos, y eso se acordarán, ¿no? Yo fui el primero en decir que comenzó mal y qué sé yo. Pero así quiero ir a un país que se levanta, que hace lo que necesite hacer para hacerlo bien. No para quedar bien, sino para hacerlo correcto, como debe ser. Así quiero ir a un país. Por eso siempre digo, es una vergüenza que teniendo esos Panamericanos y los Parapanamericanos que ahorita estamos teniendo de primer nivel y no podamos reconstruir Pisco todavía, ni el norte. 5 y 52 en Capital, ya volvemos.